¿Qué tal? Una vez más un saludo Eh... Ya les digo, ¿cómo están? Espero que bien Estoy empezando a hacer este tipo de videotipos Como podcast Porque prácticamente eso es Ahorita Estoy en un puente peatonal Eh... Claro, realmente en la... ...carretera Y... Estoy en donde la universidad Hoy Eh... Bueno, nadie vengo de... De ninguna parte, voy a estar en ningún lado Pero... Vamos a hacer un video mientras Eh... Ese... Jaja Un mensaje de motivos en la parte 2 Porque... De hecho cuando hice esos dos videos el lunes Los que hice en dos partos Les dije este... No todo lo que les dije Espero que hayan inspirado Que he estudiado de algo Pero... Justamente ese día Estaba pensando En aplicarlo a mí Pero... En el final de la carrera Porque hasta allí Yo no voy a seguir a la universidad O la preparatoria O... No sé trunca Con eso voy a empezar a trabajar En mis proyectos Pero... Ayer siguiente Que fue este martes Pasé por una universidad Y me quería inscribir a... A la carrera Que me llamó la atención Que siempre quise estudiar Es una... Ingeniería No pensé poder hacer una ingeniería Pero... Veremos que pasa Eh... De hecho yo no caminando por aquí Conozco muy poco Esta... Esta región Eh... Qué mal les iba a decir Bueno... Hablando de la escuela En este caso de la universidad Imagino que usted El mencionamiento interno se está agotando Ay Dios... Voy a comenzar a mover archivos Pero pues... Continuar con el video A... A ver... Intenté arreglar esto A ver que se haya grabado